Con el sabor, clandestinos, ya está dicho Te pedí con mi fuerza el universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y llamé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de mi cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Te rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Nati Nati, mi corazón Es para vos De amor Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presente Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Sí, 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 sí Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Con el sabor Los destinos Ya está dicho Soy un río desbordado Soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire Soy la brisa Soy insomnio en cada noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí Lo que me quiegue Se lo intentó No quisieran Que de pronto Me dijeran Que algún tonto Me robó Tu corazón Y me quedé aquí Desfilando amor Por mi piel Brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así Se lo diré Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destinando amor Mi amor se lo daré Clandestinos Soy el sueño que te envuelve El que casi ya no duerme Soy el resultado Soy el resultado De lo que siento por ti Soy un corazón latiendo De manera diferente Solo tú has podido Hacerlo despertar Una ilusión Con ternura Con ternura y fe Yo me entregaré Tú serás mi amor No te fallaré No me quedaré Destinando amor Destinando amor Se lo diré Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destinando amor Se lo daré Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida Que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Ignorarla fue imposible Lo que me duele Es que sin poder tenerla Haya que despedirme Conozco mil maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardarme La conciencia Me impide acercarme Cuando estoy borracho Me doy un presentimiento Que si te llamo Todas me rescorriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes Correspondo No Pásenme otra botella Me la debo hasta el fondo Y si vienes Correspondo No Pásenme otra botella Me la debo hasta el fondo Y cuando yo no quede Ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía Y de nadie más Ya está dicho Que hay un destino Conozco mil maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardarme La conciencia La conciencia Me impide acercarme Yeah Cuando estoy borracho Me doy un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes No Pásenme otra botella Me la debo hasta el fondo Si vienes Correspondo No Pásenme otra botella Me la debo hasta el fondo Y cuando yo no quede Ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía Y de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle Yo sé que el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho Que sin querer lo hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo saqué provecho Y que fue por mí Que este mundo Se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Aunque sé que tú y yo El que vayé Ya he sufrido bastante Sé que es fiel que te causo dolor Pero si te haces sentir mejor Estoy pagando mi error Quisiera que no olvides Que un día yo te quise Y que no me recuerden Por el daño que te hice Se me volvió rutina Que la mente me destruya Hubiera preferido Que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme así Sé que te duele Pero me duele más a mí Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Aunque sé que tú y yo El que vayé Ya he sufrido bastante Sé que es fiel que te causo dolor Pero si te haces sentir mejor Estoy pagando mi error Quisiera que olvides Que un día yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño que te hice Se me volvió rutina Que la mente me destruya Hubiera preferido Que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme así Sé que te duele Pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo Ha quedado desecho Si por cosas del destino Un día tú y yo Nos despedimos Yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque un mundo sin ti No me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin Te merecías Y si él es tu alma que me da Yo me quito aunque me duela Hasta dos o tres consejos Te daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza A otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos Que te di Y aunque te den El que honrosas al día Y mil veces digan Que mueren por ti Y si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a querer De la mitad De lo que yo a ti Te quiero Benjal y Feli Nunca pero nunca nadie Va a quererlos ¡Papá! ¡Ya está dicho! ¡Papá! 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 No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza A otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos Que te di Y aunque te den El que honrosas al día Y mil veces digan Que mueren por ti Si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad De lo que yo a ti Te quiero De lo que yo a ti Te quiero De lo que yo a ti Te quiero Con el sabor Como tiene que ser De los destinos Sabes Aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo Cuánto tiempo yo viví sin ti Eres Ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida Que me hace falta Para continuar De ti yo quiero saber No hay más tiempo Que perder Tienes el fuego Que me castiga Que se te anhela Y nunca te olvida De ti yo quiero De ti yo quiero tener Una noche Tocar tu piel Ya no aguanto más Hasta esperar Tu alma Tu cuerpo Son mi condena Quiero Un pedacito De tu cuerpo En mis sueños Un poquitito De tu piel En mis besos Quiero bailar contigo Para no despertar Tengo Mil razones Para hablarte De amores Son las canciones Que desvelan Mis noches Quiero cantar contigo Para nunca olvidarte Siento que me muero Por tenerte Junto aquí a mi lado Quiero que me escuches Yo te estoy amando Dejar que te cuentes Todo lo que siento Por ti Yo te voy a decir Toda la verdad Yo te daría Mil besos Sin vacilar Paso la noche entera Y yo muriendo Porque me quieras Quiero Un pedacito De tu cuerpo En mis sueños Un poquitito De tu piel En mis besos Quiero bailar contigo Para no despertar Tengo Dos mil razones Para hablarte De amores Son las canciones Que desvelan Mis noches Quiero cantar contigo Para nunca olvidarte Escucha mami Aunque sea muy Pero muy Pediroso Tú Tú Y yo Y yo Cerramos los ojos Para volver a sanar Las heridas Que nos tienen loco Comiéndonos de poco a poco Un día que no nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo Siento por dentro Dentro Muy dentro Este deseo De ver tu cuerpo Juntito el mío Lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo Ven que quiero tus besos De madrugada Ven no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven que quiero tus besos De madrugada Ven no te vayas Guarda que da el sabor A que cumbia Dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos Que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo Que no te piense más Como le digo a mi cuerpo Que no te vuelva a tocar Traicioné tu confianza Lady Acabé con tu vida Baby Fui todo un idiota Y no te supe valorar Nunca vi lo que fuiste Lady Me ganó el egoísmo Baby Te robé las alas Te perdí en la oscuridad Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo Volvemos con ti Tú me entregues tu boca Volvamos al sitio Donde esa noche nos besamos baby Yo sé que tú quieres volver Perdóname Si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Yo te voy a perder Y si querías sabor Seguimos haciendo ruido papá Aquí Llegó la cumbia Ya te quieto mi padre Quieto El ritmo que todos bailan Lo que se comentan Otra vez suena mi cumbia Se alegra la fiesta El ritmo que todos bailan Lo que se comentan Otra vez suena mi cumbia Se alegra la fiesta Para recordar Con mis chiquitas Luna, Jasmín Y Francho Grandesinos El ritmo viene a mis pies No lo puedo detener Es automático Es rápido Y se lleva bien La gente está llegando La música subió Que suba todo lo que quiera Aquí estoy yo Esto se baila suave, suave, suavecito Con un pasito chiqui, chiqui, chiquitito Como las chicas van cayendo Las ajeno, las ajeno Pero no se cansan más Con un minuto que me pego una duchita Mamita rica yo te veo tan mordida Quiero saber que te enamoras Mi dinero, mi apariencia O mi personalidad No puedo parar De sentirme mal Ahora que ya sé que esta noche No, no te encontraré jamás Y entonces férmeme por ti Y entonces bailaré así Este ritmo me ayuda Olvidarme de ti Este ritmo me ayuda Olvidarme de ti Escucha bien Jumia, papá Jumia Jaja Ya está dicho, mi nena Mira como se divierte sola Esa niña trajo un baile que está de moda Con una manita en la cadera Y en la otra en la cabeza Ya se pone a bailar Toma un traguito de cerveza Para divertirse más Mira como le venía a la cola A esa chica no la pueden parar Y la bagancia con palmas Le hace una ronda Y le canta así A ver, a ver Cómo mueve la colita, mi niña Si no la puede ver Porque ya está cansadita Y ella lo baila así Así, 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 así Que no le gritan así Mueva la corra, mi negra Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Cuando se entrega la lluvia Para limpiar las heridas A veces, a veces, solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Y para qué Si así es la vida Y hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la La, la, la 5 minutos y nada más 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti ¡Eh! Y si querías ahorrar Ya te ha dicho mi negra Los destinos De Concepción Mario Primasi Y viejo Pepe ¡Ay, buen sabor! Las armas, las validas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tienes salvación Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame 5 minutos Y nada más Solo 5 minutos Y así verás Mirándome a los ojos Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Estaba solo para ti 5 minutos 5 minutos Y así sabrás Eso será el mundo Mi amor Mi paz Las armas, las parejas No te vayas No Te pido de rodillas No mereces Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Mi negra Llegó el sabor A cumbia En vez de ponerte A pensar en él En vez de que ibas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él No llames a él No llames a él No llames a él Que llames a él Que llames a él Que llames a él Con el sabor Con destino Para mis hijados Mateo Roma Feli Y su hermanito Ella se encuentra muy sola Está llorando conmigo Ella me ha engañado Y se ha volado de mí Ella no sabe que yo Que yo la quería Ella no sabe que yo Que yo la amaba Ella nunca imaginó Que yo podría Hacerla feliz Feliz para toda la vida Que llore Que llore Solita A mí ya no me engañas más Que llore Que llore Solita De mí ya no se burlarán Que llore Que llore Solita A mí ya no me engañas más Que llore Que llore Solita De mí ya no se burlarán Yo te conozco bien, pero ese que te gusta Es todo un cara dura, ya no sigas tú con él Ese hombre está casado, condenado y amarrado Ese hombre está casado, condenado y amarrado Si lo elegiste bien, es esta tu condena Porque él se cree un príncipe siendo sapo más fiel Ese hombre está casado, condenado y amarrado Ese hombre está casado, condenado y amarrado Como una vejita bebiste su miel Como una mosquita caíste en su red Que pensaste que era lindo, era distinto también Como una vejita bebiste su miel Como una mosquita caíste en su red Que pensaste que era lindo, era distinto, era bello Porque tú le diste todo tu amor Que a él no le importa nada Le regalaste su corazón Que a él no le importa nada Tú le diste todo tu amor Que a él no le importa nada Le regalaste tu corazón Que a él no le importa nada Mi negra, le diste todo ¿Qué más? Vení, yo te fui Quédate conmigo Está dicho Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Escucha mami Me bloqueaste en el Face En el Twitter Yo también No contestes ya tu cel Creo que voy a enloquecer Loco, loco gritaré Hey mi amor, prende tu cel Hey, hey Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me siento desesperado Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Diga lo que digas Yo me arrepiento De haber creado mi alma Y mi corazón Debo decirte Que no me da gusto verte Y no me salgas Con que todavía me quieres Que no superas Que tengo falta Si ya esperaba No volver a ver tu cara Y no preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volví contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Que me faltaba Que me faltaba más Que me faltaba más Cuando me brillaba Y tú de cerca Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Con un nudo Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas Voy Grandes tiros Llegó el sabor Cuenta tanto reconocer Mirarte la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy al día loco raro es Difíciles vernos bien Con edad corriente Y de salud Antes que esto termine mal Y se instale a ti la traición Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta Ahora me voy Tragándome las lágrimas Hoy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Ella Aún no pecando me besaba Me fascinaba Me enviagaba Y aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama Tres emociones Tres emociones Te rogaban Las primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin pedido Un amor sin pedido Tan lejos como se pueda llegar Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Mi amor Ponerme a pensar Siguiendo la luna En su vuelta Invisible La noche seguro Me alcanzará Busqué tu mirada El deseo Imposible Yo quiero Las palmas arriba Vamos a cantar Mi gente Vamos cariñito Que todo está bien Esta noche Cambiaré Te juro que Cambiaré Vamos cariñito Ya no llores más Que no te faltaría el sol Un día en el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Y quiero las palmas De todos Toditas ahí 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 Que, que, que Un placer Que nos hayan acompañado En estos disaños Ojo Hay clandestinos Si querías sabor Escucha Cantadillo Mi nena Cucumbia Clandestinos Clandestinos Quiereme Llámame con ternura Bésame Y muérdeme Con locura Todas las noches Te haré el amor Bajo la luna Todo tu cuerpo De todo estará en mí Con locura Alejandro Mález Y todos Al Lorenzo Si al despertar Mi amor Tu almohada Está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar Mi amor Tu almohada Está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Eh compadre Pásáselo al bocha Y que suene Que suene Ahí ¡Ja, ja! ¡Agarrada! Pero solo si Podés Cucumbia ¡Oh! ¡Ja! San Nicolás Rosario Y mucha gobernador Gámez ¡Ay, balsor! Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas Al pasar Porque eres linda Ellos te quieren Mas yo soy El más sincero Y el celoso Estoy sufriendo Por tu amor Chica sexy Sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu poquita No me hagas más sufrir Chica sexy Sexy, sexy Sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu poquita No me hagas más sufrir Y si querías sabor Escucha mi negra Grandes a la historia Pérez Grandesinos Gumbia Cómo tiene que ser Volverte a querer Volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo simple pego Caqueaste a mi corazón, ahora pretendes tu volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Ilusionala, ilusionala con cariño Con cariño Un día Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por Coqueta sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por Coqueta sola te has quedado Leandro Díaz y su guitarra, El Terror, de San Toto Coqueta, Coqueta, Coqueta tú eres mi vida Coqueta, Coqueta, Coqueta tú eres mi amor Coqueta, Coqueta, Coqueta tú eres mi vida Coqueta, Coqueta, Coqueta tú eres mi amor Amigo de El Bello, estate atento porque se está reportando Un tsunami de sabor En la punto com, cucumbia Aquí llegó el sabor Solo tu perfume quedó en mi recuerdo De aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Mataste mi amor por otra ilusión Y yo me puse a llorar Mataste mi amor por otra ilusión Sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te pude olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí se acabó el amor A ver, a ver, con las palmitas arriba, todas, 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 todas Porque aquí sí que llegó el sabor Con las manitos ahí, con las manitos ahí Suavecito, despacito, va sintiendo el sabor ¡Ja, ja! Para dos locos por la música Panchito y Fernando Pamea Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni que hablar A ti te gusta vacilar A ti te gusta vacilar Y que te vas, te va a animar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Tudor, toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Con mucho cariño y respeto Para todos los románticos Aquí hay balsa Clandestinos Perdona, tengo que decirte Esto no puede continuar Tú ya eres grande Parénteme Pero mis hijos No podrán Empieza ya una nueva vida Ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete ya por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Ya te tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde es el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Y desapareció Ese paquete Los adolescentes Se envoltaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés A ninguna le importa Que la regalen un clave Un poema envuelto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Gonzalo Peralta Ese chico no está bien Ahí Hay amor Para mí, para nada Con... ¿Cómo haré para empezar Otra vida si no estás Aquí conmigo ¿Cómo haré para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar Tu número y no llamar? ¿Cómo haré para no llamar? Y caer reído Si este es el maldito orgullo Ya fue acabando de a poco Lo que tuvimos Y en la habitación Ya nos escucharán Sus gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de a dos ¿Y quién podrá querer? Despertar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle esas cuanadas Santiago, Tucumán, Chaco, Corrientes, Formosa y Misión ¡Ay, no hay sabor! ¡Grantes, tiros! Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer Hace tanto que ser Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca amanecer Te paré para decirte Que aquí Llegó el sabor Ya está dicho Nacho Laurenti Nos llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer La mujer Que por muchos años se pidió Su apellido y su amor le dio La adoró Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así me habló Yo no soy Dios Yo no soy Dios Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca iban a entregarse De mi dolor No esperaba No esperaba esas palabras Lo besó por un tímido Y ella murió De mi amor Y ella murió Y ella murió Y ella murió Con eso ya, tendrás que conformarte, pero seremos amantes, si volvés amantes, por el daño que, necesitas amanecarte. Y cierran los ojos y te agarran las ganas, y soñamos los dos que estamos en la cama. Haciendo cosas bonitas, es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita, es la vuelta del diamante, cuando te tocas morar por enamorarte. ¡Gracias!